La variante Delta del coronavirus ha encendido las alarmas en el mundo por su tendencia a volverse global en comparación con otras variantes. La Delta se está volviendo dominante en muchos países y regiones debido a que es más contagiosa que las variantes antes detectadas. Sin embargo, ¿cuál es su riesgo real? ¿Es más letal? ¿Desafía a las vacunas? Hola y bienvenidos al especial sobre la COVID. La variante Delta parece que se propaga más rápidamente pero aún no hay pruebas concluyentes de que sea más virulenta. En Europa se está convirtiendo en la cepa predominante. Delta representa ya el 95% de todos los casos en el Reino Unido y se le atribuye el nuevo aumento en el número de contagios. También prevalece en Portugal y en Rusia. En Austria y la República Checa representa más de una cuarta parte de los casos. En Alemania el número de infecciones atribuidas a Delta es mayor y alcanza el 36%. Se trata del doble que hace una semana. Pues bien, ante la rápida propagación de la variante Delta, los epidemiólogos instan a acelerar la vacunación. Pero naturalmente la pregunta que todos nos hacemos es si las vacunas siguen siendo efectivas contra las nuevas variantes del virus. La variante Delta parece demostrar una cierta capacidad mejorada para esquivar defensas inmunológicas ya adquiridas. Pero ¿qué supone esto? Es probable que quienes tienen la suerte de acceder a su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 sientan un gran alivio. Pero ¿qué pasa cuando surgen nuevas variantes? En este aspecto, las noticias que nos llegan de la comunidad científica son buenas. Contra la variante Delta, BioNTech tiene un 88% de efectividad. Según un estudio del Servicio de Salud Británico, AstraZeneca un 60%. En cuanto a la variante Delta Plus, aún no hay datos suficientes para saber cómo responde a la inmunización. Científicos de la India y de todo el mundo están estudiándolo, aunque consideran poco probable que sea resistente a las vacunas actuales. Pero no solo es esencial la eficacia de las vacunas, sino también saber cuánto durará su protección. Según un estudio publicado en la revista científica Nature, podría ser bastante con las vacunas de ARN mensajero de BioNTech y Moderna. La contundente respuesta inmunológica registrada en algunas personas vacunadas con BioNTech es un importante indicio para los investigadores de que la protección podría durar varios años. Es el caso actualmente con la COVID-19, pero si el virus muta hasta volverse irreconocible, todo podría cambiar. Pero aún no se sabe qué pasará en el futuro. Por ahora, las vacunas son la mejor basa para superar esta pandemia. Y de esto vamos a hablar con el doctor José Félix Hoyos. Él es epidemiólogo y experto en emergencias internacionales. Doctor Hoyos, muchas gracias por conectar con nosotros. La gran esperanza para frenar la pandemia siguen siendo las vacunas. Como veíamos, parece que frente a la variante Delta mantiene su efectividad, pero ¿se espera que lo siguen haciendo ante otras nuevas variantes que puedan surgir? Bueno, los virus son elementos muy sencillos que van mutando para facilitar la supervivencia. Eso significa que los virus que pueden escapar a las medidas de protección que vamos creando son los que predominarán. Esto es lo que está ocurriendo, lo que ocurrió al principio con la variante Alpha y lo que ha ocurrido ahora con la variante Delta. Y sin duda alguna, si dejamos circular el virus, pues cada vez habrá nuevas variantes en el mundo que tengan más probabilidades de escapar de esa protección. Hasta el momento, esta variante escapa en cierto modo con la primera dosis de la expresión de la enfermedad, pero no de la protección para pacientes que se puedan poner más graves o tengan que ingresar en hospitales o incluso en unidades de cuidados intensivos. O sea, que de momento funciona. Ya veremos a ver, ya hay otras variantes más allá, ¿no? La variante Epsilon, por ejemplo, que está empezando a estudiarse ahora, si todas esas mutaciones no derivan en que haya una pérdida de protección frente a las vacunas, lo cual sería sin duda una muy mala noticia. Y bueno, cuanto más se transmite el virus, como ha dicho, más posibilidades tiene de mutar y de que surjan variantes más resistentes. De ahí la importancia de vacunar al mayor número de personas en todo el mundo en el menor tiempo posible. ¿Es algo que los países ricos están teniendo en cuenta? Bueno, realmente no. Yo creo que básicamente, como se ve en los porcentajes de vacunación, fundamentalmente se está realizando vacunación en países de altos ingresos, ¿no? Y los países de Europa, América del Norte, algunos países ricos del Golfo Pérsico y del sudeste asiático, pues están copando, digamos, la capacidad o la producción de vacunas. Esto ocurre básicamente porque la distribución de las vacunas, que debería regirse como un bien para la humanidad, porque es muy necesario que haya poca circulación de virus y que se puedan producir las menores mutaciones posibles, está sujeto en cierto modo a las leyes de mercado, ¿no? Y al fin y al cabo, pues las personas, los países ricos son los que tienen mayor capacidad para acceder a ese mercado. Se han intentado varias iniciativas, la iniciativa COVAX por parte de Naciones Unidas, algunas iniciativas como la supresión de patentes, pero desde luego el resultado final es que hay una parte del mundo que tiene una vacunación, un porcentaje de vacunación muy bajo, extremadamente bajo, como es el caso de África, y una parte del mundo que tiene un porcentaje de vacunación que es muy alto, extremadamente alto en el caso de países como Israel o el Reino Unido, ¿no? Quizá el reparto de vacunas, si tenemos en cuenta que el virus no debe circular, porque si circula tiene más riesgo de producir mutaciones que se salten esa protección, pues está siendo irregular, discriminatorio, no solo por una cuestión de derechos, sino por una cuestión fundamentalmente también de salud pública, ¿no? Y también, cómo no, para reactivar esa economía entre unos países y otros, o el movimiento de personas, el libre movimiento de personas y bienes, que puede hacer que salgamos de esta gran crisis que se nos viene encima y de la que solamente estamos viendo sus primeros indicios. Doctor Hoyos, ¿y cree que habrá que desarrollar nuevas vacunas contra las nuevas variantes? Bueno, esta es una pregunta que dependerá un poco de la evolución natural, ¿no? Lo cierto es que sí que tenemos en cuenta, tenemos que tener en cuenta que cuanto más dejemos circular el virus, y lo estamos dejando, estamos viendo lo que está ocurriendo en la India, ahora mismo en Indonesia, lo que ha vuelto a ocurrir en Chile, lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurre en ciertos sectores de la población en Estados Unidos, estamos dejando circular muy ampliamente el virus. Esto significa que la probabilidad de que haya mutaciones, que al fin y al cabo son aleatorias, pero que predominan aquellas que tienen mayor capacidad de contagio, como esta variante que tiene una R0 entre 3 y 5, que es mucho mayor, quiere decir que contagia entre 3 a 5 personas por cada persona que está contagiado, y no entre 2 y 3, como eran las variantes anteriores, esas variantes van a predominar, y al final, si el virus desarrolla de forma aleatoria una mutación que pueda proteger de las vacunas, evidentemente esa variante va a predominar, porque los virus lo que quieren hacer es reproducirse de la forma más rápida posible, y sobre todo sobrevivir, que es lo que intentan con esa reproducción tan rápida. Y la variante Delta del coronavirus está presente en al menos 14 países latinoamericanos. ¿Se teme que lleven nuevas olas de contagio a una región que de por sí ya tiene una elevada incidencia? Si no le importa, sea breve, porque no tenemos mucho tiempo. Sí, lo hemos visto, ¿no? Cuando se introduce una variante que tiene mayor capacidad de contagio, predomina en uno o dos meses máximo. Hemos visto datos de algunos países que han duplicado el número de casos en una semana, y esto ocurre invariablemente en cualquiera de los países que están afectados. Por eso es tan necesario que el mundo se ponga manos a la obra y que sea capaz de repartir las vacunas de la forma más rápida posible, sobre todo porque es para el beneficio de todas las personas. Esto ocurre en América Latina, ocurre en el resto del mundo, y desde luego tenemos que trabajar de la forma más coordinada posible para poder conseguir este logro que sin duda nos va a sacar de esta terrible pandemia que estamos padeciendo. Pues doctor José Félix Hoyos, muchísimas gracias por esta entrevista. Vale, gracias a ustedes. Como les decíamos, la variante Delta se está esparciendo también por el continente americano y ha llegado ya a 14 países. Las cifras siguen situando al continente en el epicentro de la pandemia. México ha registrado en la última semana un aumento del 22% de contagios. Veamos. Los mexicanos se preparan para la tercera ola y temen que la relajación de las medidas para detener la propagación del coronavirus haga que se afiancen nuevas cepas, como la variante Delta. Tras la reapertura de junio, los contagios aumentaron un 64% en tres semanas, según datos del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, las muertes y las hospitalizaciones se han mantenido bajas. Sin duda que estamos ya en una tercera ola. Ahora, eso no quiere decir que una nueva ola vaya a ser tan grave como las anteriores. Puede ser sustancialmente menos grave, puesto que para estas fechas ya se estima que en México se han infectado al menos. Entonces, entre los que se han infectado y los que se han vacunado, la inmunidad en México debe andar ya entre 60 y 70% de las personas. Los nuevos casos se dan sobre todo en personas jóvenes. La variante Delta muy contagiosa se ha identificado en al menos un tercio de los estados mexicanos. Se concentra sobre todo en Baja California Sur y Ciudad de México. Sin embargo, aún no se ha extendido y con la mayoría de los ancianos casi totalmente vacunados, las autoridades sanitarias son cautelosamente optimistas. Y sostienen que lo peor ya ha pasado. La evidencia científica sobre si son más agresivas hasta el momento no es concluyente de que sean más agresivas. ¿Qué quiere decir más agresivo? Que tienen mayor posibilidad de crear enfermedad grave o incluso enfermedad letal. Ninguna de las variantes conocidas como variantes de preocupación, B o C por las siglas en inglés, se considera en este momento claramente más agresiva. Sin embargo, la variante Delta confirmada por primera vez en India en octubre es más resistente a las vacunas y conlleva un mayor riesgo de hospitalizaciones, según un estudio de la revista médica The Lancet. Brasil ha vacunado más que México. Chile ha vacunado mucho más que México y el repunte, lo mismo, no lo han podido controlar. Uruguay, la misma situación. Han vacunado más que México y no han podido controlar. Entonces, pues lo que augura aquí es que si lo que ha pasado en otras partes del mundo pasa aquí en México, no hay razón para suponer que tenemos suficiente vacunación para hacer una diferencia. En México, como en esos lugares, se ha permitido que el virus circule de forma rampante. La campaña de vacunación en México ha sido lenta y todavía tiene un largo camino que recorrer hasta alcanzar el objetivo del gobierno de que todos los mayores de 18 años reciban al menos una dosis en octubre. Entretanto, el virus y sus mutaciones continúan ganando terreno. Y hasta aquí nuestro especial sobre la COVID. Gracias por su confianza y cuídense mucho. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!